Ayer les hablé en este espacio de las autopistas del Curro y en un ratito vamos a conversar sobre eso porque a mí me parece una noticia importante que el gobierno haya avanzado después de tanto tiempo en algo que afecta a tantas miles de personas, a millones de personas que día a día entran aquí a la ciudad de Buenos Aires y pagan peaje. Pero sin lugar a dudas, la principal preocupación económica y política a esta hora en la agenda pública es la inflación. Ayer el INDEC dio a conocer la inflación de agosto que marcó otra alarma muy, muy sonora para el gobierno porque marcó 7% después de haber tenido un pico del 7,4% en julio que el gobierno trató en todo momento como algo excepcional. Julio fue el mes del batacazo, el mes del breve interregno de Silvina Batakis que ahora parece haber pasado a integrar de vuelta el equipo económico que acompañó a Massa en las reuniones más importantes ahí en la gira por Estados Unidos que hizo, incluso en el Fondo Monetario cuando estuvo esta semana con Cristalina Georgieva. Pero claro, Batakis tuvo ese mes, el mes que la inflación les ganó a los sueldos 7,4 a 5,3. Un mes de muchísimo ajuste para bolsillos que ya están ajustados desde hace 6 años, casi 7 años que está cayendo el salario promedio en la Argentina. Claro, agosto se suponía que iba a dar otro número alto, eso es lo que había dicho Massa incluso al asumir y su gente, pero no tan alto. Bueno, este fue casi igual de fuerte el número y además tuvo picos realmente preocupantes en prendas de vestir y calzado, por ejemplo, que subió el 10% en el mes, en equipamiento y mantenimiento del hogar, que subió 8,4% en el mes con aumentos de servicios que todavía no incluyen los aumentos de tarifas que se dan a partir de este mes de septiembre y que también tuvo una vez más a los alimentos y bebidas subiendo por encima de la inflación general. El gobierno presenta hoy su presupuesto al Congreso y después de este 7% de inflación que marcó agosto y el 7,4% que picó julio, dice que va a tener una inflación del 60% en 2023. Este 2022 ya lleva el 56,4% acumulada. Te digo por si vos, por ejemplo, tenés un sueldo congelado de principio de año, bueno, ya los precios subieron arriba del 50%, o sea que vos perdiste, si no tuviste ningún retoque de tu ingreso desde enero hasta acá, una tercera parte de tu poder adquisitivo. Bueno, ese aumento del 56% que acumula en términos generales el índice de precios al consumidor es un 78,5% en los últimos 12 meses. Es una inflación absolutamente inempatable por parte de los sueldos y por eso lo más progresista, lo más progresivo, lo más redistributivo que puede hacer el gobierno en este momento es bajar la inflación. ¿Cómo se puede bajar la inflación? Bueno, primero tratando de administrar la escasez de la mejor manera posible. Esta inflación, la inflación de agosto, tiene un factor muy importante detrás suyo que es que se acabaron los dólares. Recordarán ustedes que allá en ese momento de vacío de poder, cuando se va Martín Guzmán tan intempestivamente por Twitter en un fin de semana y demás, el gobierno acababa de anunciar una regla para que las empresas ya no gasten tantos dólares oficiales en un montón de rubros en los cuales dejaron de poder importar al tipo de cambio oficial. Bueno, esas empresas en muchos casos dijeron, bueno, no vendo más por un tiempo. ¿Te acordás de esas semanas en las que no había precios? Si vos te querías comprar, no sé, unos auriculares, por ejemplo, te decían, no, no sé porque no sé a qué dólar. Bueno, eso hizo que muchos precios pasen a ajustarse en función de los dólares paralelos financieros, que son los dólares a los cuales termina teniendo que comprar o que sacar la cuenta de que va a comprar una empresa que no puede acceder a los dólares oficiales para hacerlo. Entonces, ahí se puso de manifiesto que esta inflación, que por supuesto tiene un componente de arrastre muy importante, que por supuesto tiene un componente de puja distributiva muy importante, que por supuesto tiene un componente muy importante internacional también, aunque no, aunque ese no sea el principal, al contrario de lo que le dijo ayer Alberto Fernández a un medio extranjero, que después lo vas a escuchar, que es una barrabasada, que no tiene ningún sustento técnico, pero también se agregó algo de inflación internacional, que insisto, no es el factor principal, pero que se agregó sin lugar a dudas, porque todos los países del mundo están teniendo inflación y años pasados no tenían. Bueno, todo eso es muy difícil de frenar sin hacer un ajuste de shock tremendo que deprimiría todavía más los ingresos. Pero lo que sí puede hacer el gobierno, como digo, es empezar a manejarse más inteligentemente. Las reservas, ¿cómo puede ser que se hayan acabado en un año que va a tener una venta al exterior récord por los precios de los alimentos que volaron después de la guerra en Ucrania? ¿Cómo puede ser que en un año en el que no solo la exportación es récord, sino que el superávit comercial es récord, porque tampoco aumentaron tanto las importaciones, esas reservas no se hayan acumulado en el Banco Central? Bueno, esto tiene que ver en parte con que les dejaron a las empresas el año pasado y este año pagar deudas en el exterior con dólares oficiales, porque decía Martín Guzmán en su momento, de esa manera se capitalizan. Bueno, hoy esas mismas empresas le están subiendo los precios de las cosas que venden a la gente después de haberse fumado los dólares oficiales que hoy le faltan al Banco Central y por los cuales no solo tenemos inflación, esa inflación importada que les decía, inflación brecha, sino también vamos a tener recesión, porque muchas fábricas que dejaron de poder comprar insumo van a empezar a echar gente. Y encima, para frenar la inflación, el gobierno tuvo que subir violentamente la tasa de interés y hoy una pyme que quiere guita para comprar mercadería o para expandir su negocio, paga una tasa de interés arriba del 100% anual. Bueno, todo esto es una bomba muy difícil de desmantelar, pero es muy importante que ocurra. Repito, lo más progresivo que puede hacer hoy Sergio Massa es bajar la inflación. Para eso, además de conseguir dólares, que es una tarea urgente y por eso yo vengo diciendo que es importante lo que consiguió Massa al haber destrabado desembolsos en Estados Unidos, que es importante también lo que consiguió al convencer a los sojeros de liquidar sus granos. La cuestión es a qué costo y cómo hacer que esas medidas para conseguir los dólares tengan una compensación de algún tipo en los bolsillos de los que no llegan a cubrir esa canasta. El 7% de inflación de agosto es una alarma muy sonora. Repito, es un número tremendo. El 80% acumulado en los últimos 12 meses también lo es. Y el 56% de los primeros 8 meses de este año también. Podría hacerse una sintonía mucho más fina, por ejemplo, si a las empresas que venden indumentaria y que dicen nosotros no somos, son las marcas, son los shopping, es la cadena aguas abajo, bueno, le empiecen a pedir que regulen eso. Que en todo caso discutan ese excedente adentro de la cadena, pero que no sigan descargando toda la disputa por el excedente en el consumidor. No puede ser que aumente 10% las prendas de vestir y calzado cuando ese es un sector tan protegido de la economía local. Y además cuando los que más aumentan son los que importan, justamente. Lo cual en todo caso el gobierno también puede regular y decir, miren, ustedes no van a seguir importando si siguen aumentando por encima de la inflación. En el caso de los alimentos y bebidas sabemos también que aumentaron los márgenes de las fábricas que a finales del gobierno de Macri, por ejemplo, perdían plata. Como Arcor, como Molinos. Ahora, a caballo de la suba del dólar, a caballo de esta escasez de dólares también, estas empresas aumentaron sus márgenes, sus márgenes por unidad vendida, sus márgenes sobre facturación. Y claro, ahí está la puja distributiva. Los que vivimos de un sueldo no tenemos esa potestad, la potestad de aumentar los precios en un rubro, en un sector, donde hay poquitas empresas que no compiten tanto entre sí porque suben todas al mismo tiempo. Bueno, son todas cosas que el gobierno no manejó bien. Que es cierto que hay un componente heredado en esta inflación, que es cierto que con la deuda que dejó Macri siempre se iba a manifestar esa falta de dólares, salvo que se desconociera la deuda con el Fondo Monetario, que es lo que para mí debieron haber hecho, porque es una deuda fraudulenta, dada en contra de los convenios y estatutos del Fondo. Pero esa decisión, el Frente de Todos decidió no tomarla, después de mucho debate interno. Ahora, sí pudo haber tomado otras decisiones que habrían morigerado este impacto. Este impacto hoy nos da de lleno en los bolsillos. Es lo más urgente que tiene que hacer el gobierno y obviamente lo más urgente que tiene que hacer también el ministro de Economía, Sergio. Pasaron cosas, cosas. Hasta las 16 con Alejandro Bercovich.